un saludo tengan todos como siempre te digo espero que lo estén pasando bien en este fin de semana para hoy te vamos a estar hablando acerca de sus series que empezaron en el día de hoy en los playoff 2023 de MLB series muy interesantes donde aparecen los Astros de Houston con los Sweet de Minnesota los Diamond Bar con los Doyers de Los Ángeles los Rangers de Texas unos Rangers de Texas muy aguerridos ante unos Orioles que no dejaron nada para nadie en la liga americana y por otra parte también vamos a estar viendo el partido de los Phillies de Philadelphia y los Bravos de Atlanta que fueron los mejores de la liga nacional y no solamente de la liga nacional sino también de toda la MLB vamos a estar hablando de esos temas en el día de hoy como siempre te digo no te demoro más ni me demoro más y ya comenzamos como te decía en el día de hoy habían cuatro subseries que abrieron cuatro subseries que abrieron en los playoffs de la MLB 2023 donde la primera jornada se enfrentó o en la primera hora se enfrentaron los Rangers de Texas Rangers de Texas ante los Orioles aquí te traigo el marcador Rangers de Texas 3 carreras abren ganando como te decía los favoritos para mí para me entender olvídense ustedes que los Orioles de Bortimo hayan ganado 100 o más de 100 partidos o los que hayan ganado o hayan ganado el banderín de la liga americana con más ganados y perdidos en esta temporada para mí son los Rangers de Texas los favoritos pero esto no significa nada saben bien que los Orioles tienen calidad para revertir esta situación y pueden también darle un golpe en la mesa a los Rangers de Texas nada en el día de hoy Rangers de Texas se impusieron tres carreras por dos sobre el subsimilar de los Orioles de Bortimo vean ustedes el marcador tres carreras para los Rangers de Texas 8 indiscutible y cero error a la defensa mientras que para los Orioles de Bortimo dos carreras cinco indiscutible y cero pírfias a la defensa Downy fue el pitcher ganador mientras Brandish fue el pitcher perdedor en este partido el cubano se encontró en una situación bastante polémica que se la voy a estar poniendo más adelante pero pudo salir de esa situación no fue el pitcher cerrador porque actuó en la octava entrada Larry fue el pitcher que cerró en este partido como te decía en este partido José Luis García fue el que anotó la primera carrera la primera carrera a costa de un doble de Carter Carter fue el que empujó esta carrera para José Luis García entrar a la registra ahora la primera carrera para los Astros de Houston señores Evan Carter con ese to way o ese doble impulsa la primera carrera para los disculpen no los Astros sino los Rangers de Texas me confundo a veces para los Rangers de Texas señores vean ustedes una vez más el doble que impulsa la primera carrera para los Rangers de Texas en el día de hoy señores Texas arriba vean ustedes una vez más más adelante más adelante los Texas se iban a poner dos carreras por cero pero también venía quien venía Josh Young señores Josh Young el de los Rangers de Texas diciéndole que no a esa pelota veanlo aquí diciéndole que no a esa pelota delante del lanzador de los Orioles West le dijo que no a esa pelota pegando su bambinazo y poniendo el partido nada más y nada menos de que tres carreras por cero vean aquí una vez más el bambinazo o el honronazo de Josh Young señores por los Rangers de Texas hasta ahí llegarían las acciones para los Rangers de Texas tres carreras por cero iban a estar en ese momento más adelante Anthony Santander Anthony Santander pegaría honron por los Orioles de Bortimo perdiendo el juego tres carreras por dos tres carreras por dos donde el juego no se movería no se movería ¿por qué? porque venía uno de los apagafuegos uno de los apagafuegos de esta temporada al menos que contrataron los Rangers sus servicios para esta temporada pensando en esto claro que sí pensando en los playoffs una vez más te pongo el honron de Anthony Santander porque si no le echaste un bititi aquí tienes la oportunidad de echarle una ojeada de nuevo pegando su honron magnífico batazo de Anthony Santander en pleno estadio de Baltimore señores pero no se pudo hacer justicia para los de Bortimo Aroldi Shaman salió en la octava entrada en esa octava entrada y veanlo ustedes se lo pongo de nuevo veanlo ustedes lo que hizo cerrando fuerte 101 millas el cubano señores Aroldi Shaman mostrando su potencia en ese brazo tuvo que emplearse a fondo ¿por qué razón? porque tenía hombre había dado dos boletos y tenía hombre en las bases y estaba podía empatarse en cualquier momento del partido con un boleto ¿sabe Dios qué pasaría? o con una con una indiscutible creo que las cosas se hubieran puesto bastante grises para los Rangers de Telsa creo que magnífico fue en ese momento el cubano Aroldi Shaman una vez más te lo pongo para que lo disfrutes esa cerrada de Aroldi Shaman que tiró varios lanzamientos de 100 o más millas en este inning señores como te decía los Rangers obtuvieron su primera victoria su primera victoria en este playoff ante uno de los favoritos ¿por qué no decirlo así? uno de los favoritos los Orioles de Baltimore señores en la segunda hora se enfrentaron los Astros de Houston Astros de Houston se enfrentaría a su similar de los Twins de Minnesota para mí ¿qué te puedo decir? estás mirando mi gorra ¿sabes a quién yo doy de favorito? ¿sabes de quién soy fanático? o ¿sabes al menos a quién sigo? ¿quién es el número uno que sigo? ustedes lo saben Astros de Houston se enfrentaron a los Twins de Minnesota como te decía Astros de Houston vean ustedes el marcador el marcador fueron cuatro carreras seis para los Astros cuatro para el Swin de Minnesota el marcador final Twins de Minnesota cuatro carreras nueve indiscutibles y cero pírfias mientras que los Astros de Houston contaron con seis carreras nueve indiscutibles y cero pírfias uno de los que vio acción atónimo o disculpen atómico en este partido fue nada más y nada menos que como te digo el pequeño infante José Altú el venezolano con Arepa Power señores le dio con todo como se dice le dio con todo pero antes de eso te voy a hablar también de Justin Berlande Justin Berlande que tuvo un fenomenal encuentro lanzando seis entradas completas donde solamente permitió cuatro indiscutibles punchando a seis o retirando por la vía de los strikes a seis bateadores y solamente permitió tres boletos señores una magnífica actuación para uno de los veteranos de la MLB o uno de los veteranos al menos de los astros de Houston donde señores sigue demostrando una eterna calidad en el bullpen una eterna calidad en el bullpen y eso creo que los astros lo saben aprovechar como te decía como te decía José Altú señores si José Altú porque no se cansa de batear este pequeño infante como lo digo yo vean ustedes el bambinazo o el estacazo del venezolano José Altú poniendo el 1-0 favorable a los astros de Houston señores es extraordinario este pequeñín te digo que esto es salón de la fama 100% cuando se retire le van a hacer al menos una estatua en el Minimay Park en el estadio de los astros de Houston una vez más te lo pongo para que disfrutes el bambinazo de José Altú señores para la calle de José Altú el venezolano señores sigue poniendo alta lavaría para todo aquel venezolano que esté jugando en la MLB sabemos que Acuña ha hecho una extraordinaria o ha tenido una extraordinaria temporada pero lo que ha hecho este hombre José Altú en todas las temporadas a través de los años que ha jugado en MLB señores es enorme señores enorme 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 uno de los que no podía quedarse atrás señores que para mí fue el jugador del encuentro no con un bambinazo no 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 sino con dos bambinazos con dos para la calle como decimos en el algor cubano Jordan Álvarez Air Álvarez señores vean ustedes la potencia con qué fuerza le da este hombre señores se queda este fue el segundo jorronazo porque no te pude poner el primero pero vean ustedes el segundo batacazo de Jordan Álvarez poniendo las acciones seis carreras por cuatro el partido se había pegado cinco por cuatro donde los astros empezaron a todo meter a todo meter el partido lo tenían cuatro por cero pero hubo un momento que los Twins de Minnesota con dos honronazos que se lo dieron a Neris el lanzador relevista dominicano por los astros de Houston le acercaron el partido gracias a Dios los astros pudieron levantar ese partido anotar una carrera más a la costa de Jordan Álvarez aquí te pongo una vez más el batacazo el segundo batacazo de Jordan Álvarez señores en el partido donde pudieron al menos despegarse por dos carreras poniendo cifras definitorias en este partido porque así se quedaría este partido no solamente te puedo hablar solamente Jordan Álvarez también Chas Marconi que dio un estacazo a la hora buena Bradley también dio estacazo a la hora buena creo que el equipo de los astros de Houston se comportó a gran nivel gran nivel a una escala señores inmejorables recuerden ustedes que no habían terminado antes de los Diamond Bar antes de los Diamond Bar terminaron bien pero antes de esa subserie no habían terminado bien los astros de Houston porque si contamos la subserie de los marineros de Seattle y los de los Diamond Bar verdaderamente perdieron solamente un solo partido de 6 pero antes de esa subserie señores habían venido boca abajo los astros de Houston se pensaban en algún momento que se quedarían fuera de post temporada yo temí eso que pasara porque venían muy mal los astros de Houston no pasaban por buenos momentos el barco como digo yo de Dusty Baker venía como que anclado estaba como que anclado y no da o sea pie con bola con lo que se dice de las victorias pero en esta ocasión señores los astros están demostrando por qué razón desde el 2017 para Cass lo que tienen lo que o es una dinastía lo que tienen en la liga americana ganándolo todo al menos el banderín de la liga americana en 4 ocasiones y llegando a la final en 4 ocasiones señores 4 ocasiones del 2017 para que los astros han llegado a la final es increíble lo que están haciendo los astros haciendo historia ese equipo de los astros está haciendo historia y en estos momentos teniendo no teniendo una de las mejores campañas no teniendo una de las mejores campañas o temporada para este equipo de los siderales señores quien te dice a ti que los astros no pudieran incluirse en la próxima vuelta que pudiera estar al doblar de la esquina ante unos orioles o ante sus hermanos sus hijos o sus nietos como usted desea llamarle los ranges de Texas que actualmente para mi no son ni hijos ni nietos ni mucho menos porque tienen una fuerza tienen una fuerza un talento y tienen un equipazo que puede sorprendernos a todos en la MLB te lo dije desde el primer día del comienzo de esta temporada ojo con los ranges de Texas te lo dije una vez más ojo con los ranges de Texas y aquí lo estamos viendo señores ranges de Texas metiéndole miedo al mundo nada señores por esta parte los astros ganaron el partido 6 carreras por 4 y abren ganando al menos en esta subserie ante los Twins de Minnesota otro de los partidos del día otro de los partidos del día fue el partido de los Phillies de Philadelphia otro de los mis favoritos al menos ante los Brazos Atlanta te dije que los Brazos Atlanta iban a tener sus pesadillas por qué razón porque recuerden ustedes el año pasado donde los Brazos Atlanta llegaban como amplios favoritos ante los Phillies de Philadelphia que se volaron por un huequito recuerden ustedes por un huequito y no el de una aguja sino un huequito que usted no pudiera definir que cabía por ese huequito bueno se volaron ellos los Phillies de Philadelphia señores y partieron en dos al barco de los Brazos de Atlanta así literalmente como te lo digo partieron en dos a los barcos de los Brazos de Atlanta y quedaron al campo los Brazos de Atlanta los Phillies de Philadelphia que llegaron a la final con los Astros de Houston ahí todos sabemos lo que pasó 4 a 2 se acabó esa final no pudieron con unos Astros de Houston que venían sí o sí por su segunda corona por su segunda corona después que los mismos Brazos de Atlanta le hubieran quitado una de esas coronas que hubieran obtenido los Astros de Houston también otro de los equipos que le quitó una corona a los Astros de Houston fueron los NAC o los Nacionales de Washington pero en este caso los Phillies de Philadelphia le dijeron no te vistas a los Brazos de Atlanta que no vas no te vistas que no vas porque aquí estamos nosotros si no nos conocen nosotros si los conocemos ustedes de aquí empezó la historia tres carreras para los Phillies de Philadelphia cero para los Bravos pero recuerden ustedes que los Bravos fueron el mejor equipo no solamente de la Liga Nacional sino de toda la MLB señores el que más ganó en toda la MLB teniendo más de cuatro jugadores por encima de treinta jorrones o más teniendo un Acuña señores desbordado teniendo un 40-40 que no fue un 40-40 fue un 40-70 porque se robó 70 ahí tantas bases señores fue catastrófico para los receptores cada vez que Acuña estaba en alguna posición ya sea anotadora o en primera base señores catastrófico para los receptores no podían con Acuña más los 40 y tantos honrones de Acuña señores fue fenomenal pero bueno en este caso no pudieron uno que si pudo hacer historia fue nada más y nada menos que Bryce Harper Bryce Harper que conecta otro cuadrangular en post temporada creo que es el séptimo y ya se encabeza en la lista de los que más cuadrangulares tienen con esta franquicia creo que es el cuarto lugar está en la cuarta posición con los que más honrones tienen en esta franquicia de los Phillies de Philadelphia aquí te lo pongo una vez más para que lo disfrute Bryce Harper poniendo arriba a los Phillies de Philadelphia es un hombre que tiene mucha estirpe que tiene mucho coraje y mucha experiencia en lo que se dice playoff señores otro de los que tuvo un buen partido un buen partido fue nada más y nada menos que Street Tuner no solamente a la hora del bate o a la hora de batear sino a la defensa señores ese shortstop americano tuvo una joyita a la defensa porque quien diría que si pasaba esa bola señores se complicaban un poco los Phillies de Philadelphia porque tenían corredores en posición anotadora tenían corredores en posición anotadores y la cosa se iba a apretar vean ustedes el magnífico o la magnífica defensa que tuvo Street Tuner vean ustedes con ese sacando ese doble play a la hora buenas señores y poniendo terminando las acciones en este episodio para los Phillies de Philadelphia si no lo viste no te dio tiempo porque viraste la cara o estuviste hablando con tu compañero compañera aquí una vez más te lo pongo para que lo disfrutes vean este magnífico excelente shortstop y excelente fildeo de Street Tuner señores para los Phillies de Philadelphia como te decía los Phillies de Philadelphia ganaron tres carreras por cero tres carreras por cero señores antes de o en este recuerden ustedes que todavía estaba jugando estaba jugando los Diamond Bat de Arizona Diamond Bat de Arizona estaba jugando ante los Doers de Los Ángeles ya te cuento como va el partido porque no se ha acabado aún el equipo que ha ganado de los que estaban sembrados en la próxima fase ha sido los Astros de Houston o sea ha sido campeón ha sido el campeón actual el campeón actual porque aún no hay campeón en esta temporada el campeón actual como los Astros de Houston es el único equipo que ha ganado porque los Brazos de Atlanta que estaban sembrados perdieron un equipo como los Doers señores van perdiendo en la séptima entrada 10 carreras por cero nada más y nada menos que 10 carreras por cero el cubano Lourdes Gurriel señores de 4-1 de 4-1 con una carrera impulsada Moreno pegó Bambinazo con 3 carreras impulsada impulsada otro otro de los que pegó Bambinazo fue Carroll impulsando dos carreras con un honronazo señores este partido está 10 carreras por cero ganando los Diamondback de Arizona lo que le han hecho a los Doers de Los Ángeles ha sido muchísimo señores muchísimo Clayton Kecha no pudo pasar de la primera entrada o sea no solamente retiró a un hombre a un solo hombre en la entrada señores tuvo que ser sustituido porque no pudo con la batería de los Diamondback como te decía Rangers de Texas que estaban peleando en el White Card señores se batearon de tú a tú con los Orioles y ganaron Orioles que estaban sembrados recuerden ustedes que los Orioles los Astros de Houston Doers de Los Ángeles y los Bravos Atlantes estaban sembrados de todos ellos el único que ha ganado ha sido los Astros de Houston vean ustedes todos los demás se han quedado fríos se han quedado fríos recuerden ustedes que les digo que cuando hay un impas de de juego señores puede pasar cualquier cosa cualquier cosa puede pasar y estas son las cosas que pasan estas son las cosas que pasan recuerden que son 5 una subserie de 5 partidos de de 5 ganar 3 si usted empieza mal no va a tener muchas posibilidades de revertir la situación como siempre te digo como siempre te digo espero que el video te haya gustado espero que compartas el video espero que a ti chamo como estás mirando Juanita Guacere espero que compartas el video y nada por hoy yo me estoy despidiendo déjame tu like suscríbete si es que no lo has hecho recuerda que es gratis nos cobramos por suscripciones y nada por hoy nos estamos despidiendo pero mañana como siempre te digo mañana estaremos con más recuerda que estamos en los playoffs 2023 de MLB chau chau